La rusa María Sharapova anunció que dio positivo en un control antidopaje en el Abierto de Australia, pero descartó que vaya a retirarse pues solo cometió un error y pidió una nueva oportunidad. Su último duelo fue en cuartos de final del Abierto de Australia, cuando perdió ante la número uno del mundo en la Asociación Femenil de Tenis, la estadounidense Serena Williams 64 y 61. Afirmó que si hubiera querido retirarse, no lo habría anunciado en un hotel de la ciudad de Los Ángeles. Detalló que el positivo cedió un medicamento que toma desde hace 10 años y la Federación Internacional de Tenis le comunicó la infracción. Sharapova recibió una carta informativa de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, en diciembre de 2015, pero que no le prestó atención y la misma incluía el aviso sobre el fármaco meldonium como nueva sustancia dopante. Sharapova, quien se puso en entera disposición de la Federación Internacional de Tenis, indicó que este organismo aún no le especifica el tiempo de suspensión. Notimex.